Hola que tal amigos, mi nombre es José Marquina, MC Insomnio y vengo a presentar un tema de conciencia, espero lo disfruten, gracias Frontera Urbana Insomnio, el ladrón de madrugada Guerra mediática, destruyendo masas, seres superficiales, trabajando como máquinas, donde lo espiritual pasa a un segundo plano Y olvidamos lo importante que es amarnos como hermanos, hoy sobra la violencia y se extingue la conciencia Y es lo que nuestros hijos van a recibir de herencia, partidos políticos disputándose el poder La droga y sus excesos disfrazadas de placer, pendiente en la calle que la violencia sobra La muerte está rondando muy cerca de tu zona, pendiente en la calle la violencia no ha cesado Ahorita te dan plomo hasta por un par de zapatos, por el materialismo el rumbo hemos perdido A veces me pregunto cual será nuestro destino, veo el amanecer y comienzo un nuevo día Lleno de bendiciones a lo largo de la vida, por el materialismo el rumbo hemos perdido A veces me pregunto cual será nuestro destino, veo el amanecer y comienzo un nuevo día Lleno de bendiciones a lo largo de la vida, el dolor de una madre por el hijo que es rebelde Se conduce en malos pasos queriendo ser delincuente, en esta profesión que si llegas a los 20 Consideralo un milagro o que un ángel te protege, en esta sociedad carente de sentido De alegrías pasajeras y de odio repentino, soy la voz de la experiencia que le canta a la conciencia El que ha reflexionado, estando tras las rejas sin que nada me detenga te regalo este mensaje Lucha por tu familia y aprovecha cada instante, la vida es un obsequio que nos regaló el supremo El detalle perfecto y el más bonito gesto Y el más bonito gesto Dice así Pase lo que pase, no me rendiré, seguiré pa'lante sin perder la fe De las malas vibras yo me alejé, y gracias a Dios aquí estoy de pie Sigo firme en mi propósito a pesar de todo lo malo Pendiente en mi familia pa' que no le falte algo Construyendo un futuro porque muchos olvidaron los valores y principios que sus padres le enseñaron Mi batalla espiritual siempre entre el bien y el mal Aunque estoy seguro que Dios es que triunfará No te voy a negar, yo ya he estado confundido Consumiendo mucha droga con el cerebro podrido Muchos golpes merecidos, nunca culparía el destino Porque siempre fui consciente que ese no era el camino Que ese no era el camino Insomnio El basto de cordura Pase lo que pase, no me rendiré, seguiré pa'lante sin perder la fe De las malas vibras yo me alejé, y gracias a Dios aquí estoy de pie Aquí estoy de pie